México está a la casa del Chapo Guzmán. El Papa Francisco refuerza su imagen tras su gira suramericana. En tanto, el Presidente Santos le da un ultimátum a los diálogos por las FARC y Grecia alcanza un acuerdo con sus acreedores. Bueno, señores, así amaneció el mundo este lunes y tenemos detalles con nuestra querida compañera Claudia Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los que están con nosotros. Efectivamente, las autoridades mexicanas tratan de dar este lunes con el paradero de Joaquín el Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, quien se fugó este fin de semana por segunda ocasión de una cárcel de máxima seguridad en México. Eso es lo que está sucediendo por allá. Y en su viaje a Sudamérica, el Papa Francisco reforzó como pontífice de una nueva clase al disculparse con los indígenas por crímenes de la Iglesia acometidos hace más de medio milenio e incluso hacer una parada en un restaurante de comida rápida para cambiarse de ropa y asearse antes de celebrar una misa. El primer Papa latinoamericano escogió tres de los países más pobres de la región, Ecuador, Bolivia y Paraguay, y empleó sus discursos y homilías para tratar temas que se han convertido en pilares de su papado, el respeto a los pobres y al planeta, y una apasionada llamada a rechazar lo que considera un cruel sistema capitalista que esquilma los recursos del planeta y produce riquezas para unos pocos. Yeni, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidirá en cuatro meses si continúa con el proceso de paz con la guerrilla de las FARC tras establecer la condición de que los rebeldes cumplan las medidas que se implementarán desde el 20 de julio para reducir el conflicto. El mandatario aseguró que estarán vigilantes sobre lo que hoy se pactó y detalló que en cuatro meses, a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumple, tomará la decisión de si seguir adelante o romper con las negociaciones que se adelantan en La Habana desde noviembre del 2012. Grecia alcanzó este lunes un acuerdo con sus acreedores europeos que promete nuevas medidas de austeridad para evitar una salida del euro y el consiguiente caos financiero global. Sin embargo, el acuerdo requiere que Atenas, ya golpeada por duras reformas y un declive económico, recorte aún más gastos a cambio de más préstamos sin los que su sistema financiero colapsaría con certeza. El acuerdo que aún necesita la aprobación del Parlamento será el tercer rescate del país en cinco años. Y un grupo de hombres armados irrumpió este lunes en una tienda de moda asequible cerca de París, dejando atrapadas a 18 personas en el establecimiento durante varias horas antes de poder huir y dar inicio a una operación de búsqueda en la zona, así indicó la policía. En un primer momento no había indicios de que el robo tuviera motivaciones políticas o de ninguna otra clase. La región, el París, sigue siendo, estando alerta por las actividades terroristas después de que extremistas islámicos atacaran en enero un supermercado kosher y las oficinas de una revista satírica. En estos ataques, debemos recordar, murieron 20 personas, incluidos los agresores. De esa forma iniciamos la semana, es lo que está sucediendo a nivel internacional. Enterce de esto y mucho más a las 4.30 en Agenda Mundial. Soy Claudia Cruz y gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti Claudia por este vistazo al orden mundial.